El equipo de las mantarrayas de Tampa Bay está teniendo una temporada de ensueño, tanto las mantarrayas como los directivos, con un equipo bastante barato y que están ganando en esta temporada como el mejor equipo de todas las grandes ligas. También las mantarrayas de Tampa Bay están de visita en el T-Mobile Park, la casa de los marineros de Seattle y Isaac Paredes junto a Randy Arosarena están teniendo una gran temporada. El día de ayer le conectaron al equipo de los marineros Isaac Paredes, su cuadrangular número 14 del béisbol de las grandes ligas en esta temporada 2023 y Randy Arosarena, su cuadrangular número 16. Así entonces están sumando entre ambos peloteros un total de 30 bambinazos y Randy Arosarena ya calienta ese swing para poder entonces estar listo en el Festival de Cuadrangulares 2023 mismo que se va a celebrar en ese mismo parque, en el T-Mobile Park, porque ahí en la casa de los marineros de Seattle se va a jugar el Juego de Estrellas 2023 y también el Festival de Cuadrangulares un día antes. Randy Arosarena está teniendo una gran temporada y además de eso su primera convocatoria al Juego de Estrellas y también al Festival de los Bambinazos. Isaac Paredes entonces no va al Juego de Estrellas pero de que está teniendo una temporada la mejor de su carrera con el equipo de Tampa como titular de la tercera, titular en el campo corto o en la segunda donde lo coloque. Kevin Cash está haciendo un gran trabajo y Wander Franco se está quedando abajo en la carrera debido al mal comportamiento que está teniendo con sus compañeros y eso le ha provocado varias suspensiones de juegos y los está aprovechando el mexicano, el hermosillense Isaac Paredes con el equipo de Tampa. Vamos a ver entonces a cuántos cuadrangulares llegan ambos mexicanos, uno nacido en Hermosillo y el otro en la Habana, Cuba.